Hoy presentamos la primera parte de la propuesta de este año del taller, que era Mosaico a dos manos. La primera parte se llama Empiezas 1, que es esta muestra de trabajo, que son casi 30 trabajos de alumnas que han escogido alguna obra que está realizada en otro lenguaje plástico, como son ilustraciones, dibujos, fotografías, y las han llevado al arte musivo, o sea, han realizado un mosaico sobre esa pieza. Y bueno, el resultado es lo que está a la vista, que realmente han logrado adquirir las habilidades que tienen que ver con los primeros pasos para realizar un mosaico. Son obras muy variadas, con distintas características, cada uno con su toque personal. Exactamente. La idea de este taller, el objetivo principal, más allá de tener un espacio de creatividad y de pasarla lindo, es conocer el lenguaje del mosaico, aprender las herramientas básicas, los materiales básicos, los pegamentos, todas las posibilidades que tenemos para realizar un mosaico. Pero en lo que tiene que ver con la elección de la obra que ellos iban a realizar, fue absolutamente individual. Así que bueno, ese es el resultado que se ve, cada obra es diferente y tiene que ver con el mundo individual de cada alumno. Por último, Caro, nos decías que es la primera parte, ¿cómo continúan trabajando? Bueno, este año dentro del taller se hicieron, cada alumno hizo dos obras, una esta y otra un rostro. El objetivo era aprender a hacer rostros en mosaico y los presentamos el 17 de noviembre, es la muestra en piezas dos, ya están casi hechos. Es muy diversa también los rostros que han elegido, hay quienes han hecho familiares, hay quienes han hecho referentes, conocidos de la cultura y vamos a poder disfrutar, ver los logros del 17 de noviembre en la noche de los museos.